Música Levantarse temprano, entregar los informes, pagar la tarjeta, reunión de consorcio, hacer las compras, renovar el registro, ir al gym, esperá, sentite bien, con Ibuten. Laboratorios Bioten, excelencia para la salud. Música Atlas estaba a punto de salir a pelear frente a Deportivo Paraguayo. Ninguno de los dos tenía opción más allá del triunfo. Veo que todos dicen, o muchos dicen, que no estamos jugando por nada. Y la verdad no creo que sea así. Creo que nos estamos jugando mucho. Estamos jugando por nuestra familia, estamos jugando por nosotros, estamos jugando por el orgullo de cada uno. Y quiero decirles algo que a mí me quedó en mi cabeza y en mi orgullo. Que fue que hay que luchar por el escudo que tenemos adelante. Para que el día de mañana se acuerden que no es lo que llevamos, porque podamos llevar de la parte de atrás. Entonces quería decirles una mano. ¡Ale, ale, ale! Los protagonistas a la cancha, hazle atlas al deportivo paraguayo, pido poscargado. Los soldados de la dupla entraban al rectángulo de Pasto con toda la fe depositada en quedarse con la victoria. Enfrente, el adversario se jugaba ni más ni menos que la permanencia en la categoría. El local arrancaba con todo y dispondría de la primera chance del match. Se viene ahí, el pelotazo largo, se viene el centro. Hernán González le va a quedar para Guarani. Arriba de travesaño. El elenco guaraní respondía y se lanzaba al ataque. ¡Upa! Ruta 24. Ese es uno de los caballos de legui del licor argentino. Perdón. Se ven ahí ya. Matías Alcaraz. Con Marecos. Buena bola de Marecos ahí para la proyección de Achucarro, Achucarro. Que mete la pelota en el área. Toca justo el paraguayo de Top Corner. Una vez más, el equipo del continente iba en busca del primer gol del Cotejo. Lo va a hacer Miller. Busca ahí. Johnny. La tocaba. Y va Lara. Odoi. Controcede. Esta le deja ahí la pelota. Había quedado bien. Lara, bien. Lara, 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 Lara. El ruso viene igual. Matías. Matías. De los dos lados. El ruso viene el ruso. Matías. Muy bien el ruso. El talentoso Hernán González avanzaba a pura potencia por el sector izquierdo. Johnny. Johnny Romero. Ah, va a ir a pelota. Ya le queda para Wari, Wari. Acelera ahí con Hernán. Eso bien. González. Atada, atada, atada. González, González, González. ¡Gol! La llevaba atada. Hernán González, el mendocino, entró por izquierda. Hizo todo bien. Con el primero para Atlas. Atlas, uno. Paraguayo, cero. Como ya es costumbre, el Puma realizaba una gran jugada individual y definía de manera exquisita para abrir el marcador y poner el 1 a 0 parcial. A instantes de finalizar el primer periodo, los guerreros deberían soportar el último embate en su contra. Piénsen el último pase, piénsenlo. Acá va a venir el tiro libre. Este gente hay paraguayo para llegar de cabeza. Arriba del travesaño. Luego de la ejecución del tiro libre, un defensor enemigo lograba cabecear, pero el balón se iba a muy poco de los tres palos. Ha finalizado la primera etapa. Aquí en el Ricardo Puga, victoria parcial de Atlas, uno por cero. La ventaja mínima no garantizaba nada, porque uno suponía que el Deportivo Paraguayo iba a jugar los últimos 45 minutos dejando todo, porque de eso dependía su permanencia en la categoría. O sea que había que estar muy atentos. Me parece que ustedes ya se dan cuenta, dentro de la cancha ya lo sienten cuando juegan de una manera o cuando juegan de la otra. Lo tendríamos que haber ya liquidado, este partido era para ya liquidarlo y estar tranquilo, afuera estar tranquilo. Esto lo digo porque tenemos que hacer goles, muchachos, hoy se tienen que florear, los delanteros, los delanteros, los delanteros, los bolaces tienen que destacarse, muchachos. Marejo, ya te dije, estaba haciendo un buen partido, pero dos pelotas se pasaron por ahí adelante. Vos tenés que esperar el momento y cuando vos ves que vas a sacar el tiro, vos con la velocidad que tenés, tenés que ir ahí adelante. Vos estás yendo al mismo ritmo. Si hubieras hecho dos goles ya, en un tiempo hubiera hecho dos goles. Si le aflojan un tranco, estos muchachos, en una que tengan, te van a meter un cabezazo, nos van a meter un gol y sabés qué, vamos a remar y nos van a terminar. Nosotros nos vamos a ir a buscar y si hay que ver, vamos a terminar vos corriendo. No, lo hemos vivido mil veces. Si somos boludos y volvemos a equivocarnos otra vez y volvemos a hacer las mismas cosas, es porque no estamos atentos, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a buscarlo con orden, siempre ellos están jugando cosas importantes. Si no quieren llevarlo por adelante ellos, vamos a llevarlo por adelante nosotros. Si no salen ellos, vamos a nosotros a prestarlo. Con las energías a tope y la esperanza de quedarse con el partido, los guerreros volvían al campo de juego. Seguía siendo a todo o nada. Inicio del segundo tiempo, movió atrás, a tener la pelota de Romero, acá atrás, con Pachucarro, que mete el pelotazo. La hizo bien, le bajó bien, Marí con la pelota, Matías Alcará, Mida Moreno, tiró en la diagonal. Muy buena, muy buena, muy buena, viejo. Dale, volve ahora. Miller Moreno se internaba en el área y definía, sin embargo el remate se estrellaba en el travesaño. Buena pelota, pica Leandro, Marecos, 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 cruza todo el área, Hernán. Mi tierra, vos cerca está Atlas. Deportivo paraguayo buscaba encontrarse con la red y empatar la cuenta. Llegas paraguayo ahora. El dueto técnico realizaba la primera modificación de la tarde. Así, Luis Hurchesen ingresaba en lugar de Miller Moreno. El movedizo Matías Alcaraz pondría un balón en profundidad. Matías, buena bola, vamos Marecos. Marecos, tranquilo. Dale, despierten, dale. Leandro Marecos quedaba mano a mano y buscaba definir, pero el portero rival reaccionaba bien y se quedaba con el esférico. Alcaraz. Guari. Buena bola de Guari. Para Chucarro le queda la pelota. Vamos, vamos Leandro, 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 Marecos, Marecos que se da vuelta. Le tapó otra vez el arjero. Buena, 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 dale, dale, contagiante, dale. El visitante quería aprovechar su mejor arma, la pelota parada. Dale, dale, ya está, dale un poco más. Se va a venir el envío. No está, mucha rosca arriba. ¡Uy, carajo! Mira el lan acá, eh, Leandro, eh, mira el lan. Que no se le vaya muy rápido, eh. Bueno, agarra todo, Daniel. Eh, ojo. Una vez más, el equipo que se jugaba su permanencia en la primera D acometía con todo. Esta cruzada. Bueno. Empate, guaraní. Luego de un preciso centro, el delantero rival se imponía en el área y lograba empatar la cuenta cuando aún quedaba mucho tiempo por delante. Era un mazazo en la cabeza para el local. Golpeados por la conquista, los guerreros atacaban. ¡Pumá, pumá, el arranquero! Parado. Llega por atrás. La defensa enemiga se veía en aprietos y el equipo del continente se esforzaba por lastimar. Vamos, Leandro, 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 lo tocaron, penal, 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 claro, penal. Lo tocaron a Mareco, iba lanzado en velocidad. Es penal. Leandro Marecos intentaba eludir al arquero, pero este le cometía un claro penal. El guardameta debía ver la cartulina roja por evitar con infracción una ocasión manifiesta de gol. El rival ya no tenía más modificaciones por hacer y un jugador de campo debía encargarse de atajar. Bueno, no tuvo que echar al arquero o atajar un jugador. Bastante chiquito el jugador. Está tranquilo Hernán González. Ahí va Hernán. Hernán. Hernán que le pega. Tapó el nene. Tapó el nene. No pasa nada, tanque. Nadie podía creer lo ocurrido. El improvisado guardabaya le atajaba de gran manera el remate a Hernán González y el tanteador no se modificaba. Ahora había córner para el marrón. Ven en el centro. ¡Cabezazo de Hernán! ¡Pegó en el travesaño! Una vez más el Puma tenía el gol y una vez más la suerte parecía esquivarnos. El balón se estrellaba en el travesaño. El tiempo ya se estaba diluyendo y Atlas se estaba quedando sin chances de entrar al reducido. Luis. Pégale al arco. Kurchesen. Kurchesen que le pega. ¡Gol! Marecos definió sin titubear el 9. Es el segundo sobre el final. Atlas 2. Deportivo para Guayo 1. Luis Kurchesen desbordaba por izquierda y metía un centro que Leandro Marecos conectaba de manera eficaz para hacer estallar a los presentes. ¡Gol! Finalizó el partido triunfo de Atlas 2 por 1. El esfuerzo y la insistencia daban sus frutos. Luego de sufrir sobremanera, el marrón del oeste lograba ser el gran ganador de un partido con las emociones a tope. Deportivo para Guayo veía que la pesadilla se hacía realidad y no podía evitar la desafiliación. La otra cara de la moneda era para Atlas que con la victoria aún seguía con chances matemáticas de pelear por el ascenso. Para mí salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí salta es la calidez de un concho. Esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí salta es una canción acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí salta es una provincia llena de provincias. Y siempre te estamos esperando. Salta tan linda que enamora.